El mundo está vivo, hay muchas cosas, hay muchas cosas y nosotros orientamos este proyecto, la siguiente, lo diré muy rápido, la siguiente visión, la movilidad, las que nos han cambiado la vida ya, pero la mía nos van a cambiar la vida y la soledad, viene una transformación muy grande, pero es un cambio para mí, es un cambio para mí, es un cambio para mí, es una sociedad más sostenible, es una sociedad con la mejor carrera de vida para las muchas, y lo que pretendemos es que la industria que se reúne aquí, hay que interaccionar entre ellos para hacer negocios, realmente vamos a ver cómo aceleramos esa transformación para llegar más pronto a esa sociedad mejor. Esto es justo el inicio, pero el camino está trazado.